Va a ver que los niños y los padres van a estar juntos. Son grandes armazones protegidos con mallas metálicas en los que se pueden ver grupos separados por sexos y edades. Los niños pequeños están acompañados por sus madres y en algunos casos por sus padres. Como se puede apreciar en el video provisto por la misma patrulla fronteriza, cada una de las celdas tienen piso de concreto gris. Se cuenta con colchonetas y mantas metálicas desechables. Una gran bodega llena de enormes jaulas acogen a más de mil inmigrantes en el Centro de Procesamiento de McAllen, Texas, a donde el domingo 17 de junio se nos permitió la entrada a los medios de comunicación, con el entendido de que fotografías y videos no serían permitidos y tampoco el hablar con los inmigrantes, quienes al ver a los medios querían expresarse sin éxito alguno. Durante un recorrido en el que estuvimos acompañados por oficiales de la patrulla fronteriza, pudimos ver que lo que antes era una bodega ahora ha sido acondicionada con lo que los encargados del lugar identifican como celdas. Son grandes armazones protegidos con mallas metálicas en los que se pueden ver grupos separados por sexos y edades. Los niños pequeños están acompañados por sus madres y en algunos casos por sus padres. Como se puede apreciar en el video provisto por la misma patrulla fronteriza, cada una de las celdas tienen piso de concreto gris. Se cuenta con colchonetas y mantas metálicas desechables. La bodega, pintada en su totalidad de color gris, tiene espacios separados con inodoros y regaderas con privacidad, lavabos, lavadoras y secadoras, y además se ofrece comida y bebida, ropa y atención médica para los que la necesitan. En esta bodega pasarán como máximo 72 horas los inmigrantes detenidos mientras se lleva a cabo su proceso. Va a ver que los niños y los padres van a estar juntos. Si alguien es enjuiciado, que va a ocurrir el día de mañana, de lunes a viernes, si alguien va a ser sometido a ese proceso, entonces el niño o la niña o los niños van a ser separados temporariamente hasta que se reúnan para poder ser regresados. La visita inició con una rueda de prensa con el jefe de la patulla fronteriza del Valle del Río Bravo, Manuel Padilla, quien al preguntarle sobre una fotografía que se ha vuelto viral, que muestra el momento de separación entre una madre y una menor que se ve llorando, Pineda dijo que no es real. Yo le voy a decir que esa foto fue tomada en el momento de encuentro de esta familia a las acercas del río. La niña estaba llorando, pero no tiene nada que ver con separación, no tiene ninguna conexión con una separación familiar. Pero esto es la información, la misinformación que se pone allá afuera y mueve a la comunidad de una manera negativa. El jefe Padilla agregó que se han incrementado los casos en los que las circunstancias obligan a los niños a ser separados de sus padres. A lo que va el año fiscal, hay más de 600 casos que hemos detectado de fraude, donde hay padres o supuestos padres que traen niños que en realidad no son de ellos y vienen acompañados con documentos ilegales o falsos también para poder establecer ese reclamo. Los criminales han aprovechado para tratar de usar a los niños, continuó Pineda. La semana pasada tuvimos otro caso donde viene una persona que ha sido condenada por violación sexual y fue sentenciado a 15 años en prisión y la semana pasada llega con su hija de 7 años. Esta persona va a ser detenida, va a ser procesada para el juicio y va a ser separada de la niña. Al terminar el recorrido, afuera del centro, miembros de la comunidad y activistas organizaron una vigilia para exigir que se termine con la separación de familias que está afectando sobre todo a los menores. Informó desde Macal, en Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico.